Gamba Verano 2015, Noche, la estación. San Roque es un lugar único, legendario en la electrónica mundial. Prepárate para un verano a toda estación. Gamba te lleva directo al VIP de las fiestas electrónicas más importantes del verano. Seguinos en Twitter, arroba Gamba1063 y prepárate para usar el hashtag Voy a la estación con. Gamba tiene invitaciones especiales al VIP de la estación para el verano 2015. Gamba es verano, la estación es electrónica. Gamba, verano 2015, la mejor estación está acá.